Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no te quedas ni gran, pero es cierto que tendrás que partir. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos, hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego, te siento mejor, enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no se me acondirás, pero entiendo que tendrás que invadir. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no te llevas más, te prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no te llevas más. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no te llevas más. ¿Y ahora que te voy, llévate mi vida entera, no te llevas más. No te llevas más. Que tendrás que partir Y ahora que llevas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Te prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Así es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que llevas Quiero que mi vida no quieras No sé lo que dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que llevas Y ahora que el amor espera Y aunque no vuelvas más Te prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti No olvidarme de ti Y ahora que eres